Hola a todos, aquí estoy con este tiesto, ya veis que son unos espárragos blancos, unos espárragos buenísimos, frescos, son de aquí de Zamora, de Fuentesauco, que aparte de tener unos garbanzos de una calidad excelente, pues también tienen espárragos. Voy a prepararlos para que veáis que es fácil, en teoría, porque yo los hice una vez y bueno, hasta que le coges el truco del tiempo que tiene que estar cociendo, luego varía de si son más gordos o más helados. Estos en concreto son bastante más gordos que los que había comprado la otra vez, y bueno, creo que le de con el punto exacto. Luego ya de que estén cocidos, prepararemos una receta pues para otro día ya. Espero que queden bien y ahora os enseño cómo se preparan. Bueno, pues antes de empezar a prepararlos, como veis los tengo yo aquí puestos así hacia arriba, en un tarro con agua, los he metido así para que no se sequen, porque desde que los sacan de la tierra hasta que los vamos a preparar, pasan unos días, entonces yo los compré ayer la tarde y los he puesto, los he tenido en el frigorífico y ahora los he puesto hace una hora o así, los he metido en agua para que no se sequen. Hay que mantenerlos así para que no permanezcan hidratados y ya luego pues los preparamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pelarlos, tienen ya sabéis, todos los espárragos tienen hidratados. Este tiene bastante, la piel está gorda, si no es mal gordo así a mano, pero lo mejor es pelarlos con un pelador de estos y sobre todo en la parte esta de abajo, que no queden hebras. Yo la vez anterior que hice, los que había comprado el otro día, pues siempre me quedo aquí alguna hebra, porque bueno, no sabes exactamente cómo hay que limpiarlos. Espero que estos me queden bien, pues empezamos pelándolos así, hay que pelarlos que queden bien. Luego le cortamos la parte esta de abajo y ya vemos si queda alguna hebra a la hora de cortarlo. Sigo pelando este, luego ya cuando estén todos pelados, quitarles sin miedo, que no queden hebras, porque si no luego a la hora de comerlos se va a notar un montón. Son de la guareña, como dije, de Fuentesaúco, que es más famoso por los garbanzos que por los espárragos, pero tiene muy buenos espárragos. Pues aquí estoy ya con el último, ya veis los blancos que van quedando, ahora los ponemos a cocer, voy a pelar este y terminamos. Estos, como ya estamos casi casi a mitad de mayo, ya sabéis que hay un refrán que dice, sobre los espárragos, los de abril para mí, los de mayo para lamo y los de junio para ninguno. Pues estos, como ya son de mitad de mayo, pues ya van, yo creo que le he tenido que quitar un poco más de la parte exterior, ya veis el montón que tengo aquí. Termino con este y vamos a la peruja que ya tengo ahí calentando. Ya tengo aquí el agua calentando, ya está a punto de hervir, le añadimos sal, que tenga un ligero toque asalada al agua, y luego ponemos los espárragos, los voy a poner ya. Los tenemos que tener aquí cociendo, pues en principio, entre 12 y 15 minutos. Los pinchamos con un palillo y ya vamos viendo cuándo están. Pues los dejamos aquí, ya veréis los blancos que van a quedar. Ahí los dejamos ahí cociendo, en principio ya digo, entre 12 y 15 minutos. Hay que probar a ver cómo van de duros, porque unos son un poco más gruesos que otros, y ya luego pues los sacamos. Pues esperamos a que estén cocidos y luego volvemos. Se me olvidaba deciros que también le voy a echar aquí, mira, para la hora de cocerlos, dos cucharaditas de estas pequeñas de azúcar. Esto es porque los espárragos, ya sabéis, que pueden tener un ligero amargor, y solo con ese poquito de azúcar, a la hora de cocerlos, se le va a ir. Pues nada, con la sal y un poquito de azúcar, los dejamos aquí que cuezan, pues ya os digo, entre 12 y 15 minutos. Pues llevan 15 minutos. Mira, voy a ir sacando, mira, otra forma de saber que ya están cocidos, aparte de pincharlos, como veis, este que se dobla, pues quiere decir que ya están. Hay alguno que es más grueso, ese a lo mejor necesita un minuto más, pero bueno, en el momento que veáis que se doblan así, es que ya están cocidos. Es un buen truco para saber cuándo están. Voy a ir sacando los más delgados. Mira, tienen buena pinta. Ahora los dejamos aquí que se enfríen, y luego cuando ya estén fríos, como yo no los voy a comer ahora, pues le añadimos el agua esta para que se conserven con el agua, para que no se sequen. Mira, los voy a sacar ya todos, que esto ya está. Mira, se doblan todos ya. Ya veis que buen aspecto le está quedando. Y van a quedar buenísimos. Un sabor, esto no lleva adictivo ninguno, como los de los botes. Para que llevan conservantes, claro. Este trocito. Pues ya está. Liquidado. Espárragos de Fuentesauco. De primera calidad. Buenos, buenos. Espero que os haya gustado la receta esta, de cómo se preparan los espárragos blancos. Y luego, pues nos vemos en la siguiente receta, que va a ser de espárragos. Con estos mismos, mañana, voy a hacer una receta. No sé cómo, pero igual uno con salmón y gratinaos, que es una que me gusta a mí mucho. Pues nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.